La noticia de la mañana y en la noche a nivel nacional Amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas noches Bienvenidos a la noticia de la comunidad a esta hora del día martes 28 de junio estamos listos para la información retomando mis actividades dejando a mi equipo de la noticia campeón y retomo mis actividades en este noticiario que por una semana, un día había dejado de asistir en vista, insisto, de la competencia en la que quedamos campeones combate total, la noticia campeón fue una noche espectacular, la de ayer noche espectacular que vivimos luego de la actuación espectacular también de nuestra compañera Luisa Delgadillo y de toda una semana de combate total vamos con todo con el programa el club de la mañana y con el propio programa combate y la noticia que resulta campeona la noticia o el programa resulta campeón en este primer combate total que lleva a cabo RTS en realidad mi agradecimiento y felicitación para quienes organizaron este evento extraordinario lo que se ha logrado es extraordinario el trabajo de todo el personal de todo el personal de técnicos y camarógrafos sonidistas directores de cámara productores bueno la productora de esta hora mi productora a esta hora la licenciada Bastidas Glenda Bastidas los productores de la mañana Wendel García y Giovanni Miranda la directora nacional de noticias Mariusi Padilla la licenciada Mariusi Padilla la productora general la licenciada Janet Flores en un trabajo extraordinario realizado con también el asesoramiento o la ayuda de un productor externo que es Javier Gavilanes Franco mi hijo al que le agradecemos también él es aparte de licenciado de comunicación social también es publicista es licenciado en publicidad de mercadotecnia y ayudó mucho en el montaje de ese escenario extraordinario que tuvimos anoche conjunto con Janet Flores gracias a todos gracias a los directivos del canal a la producción del canal que ha logrado una integración total de todos miren aquí nos conocíamos pero no sabíamos quien era el uno y el otro porque nos veíamos y nos saludábamos hola buenas tardes buenos días y etc y por cuestiones de horarios a veces ni nos veíamos sino que sabíamos por pantalla que fulano trabaja aquí porque lo veíamos a través de la pantalla pero ahora hemos logrado saber quién es quién ya somos digamos compañeros conocidos nos hacemos bromas nos vemos ya por los pasillos que fue que fue como estamos y hacemos un recuento me dicen hoy día me encuentro con una de las productoras me dicen te vamos a extrañar Hugo porque bueno el que más hizo relación en verdad fui yo esa es la verdad si o no maquilón si o no ronan quién hizo más relajo yo ahí está me dieron inclusive la placa al más relajoso no al más reclamón perdón bueno ahora sí les vamos a dar información a partir de este momento en Manta en Manta Provincia de Banaví un joven de 26 años de edad aproximadamente recibió un balazo en la cabeza mientras almorzaba en un comedor de la localidad la policía presume que el móvil del crimen es sicariato y está tras la pista del autor del disparo que como siempre huyó del lugar a bordo de una moto veamos qué pasó ocurrió en un comedor ubicado a un costado de la vía Manta Monte Cristi a la altura del sector La Aurora un joven recibió un balazo mientras terminaba de almorzar vino para acá a hacer bien los demás que estaban en la parte de acá la suerte que ya estaba solo allá y como se llama y ahí escuché los disparos y yo miré para atrás y vi que el chico ya estaba sí y ese otro salió corriendo para allá pero solo así corriendo un solo más allá estaba la moto luego del hecho fue auxiliado por paramédicos del cuerpo de bomberos que los trasladaron hasta una casa de salud tiene una sola herida que tiene en el occipital está alojada ahí el proyectil como les decía de acuerdo a la versión del neurocirujano de nuestro hospital está estabilizado la víctima identificada como Alexis o realizaba en el sector trabajos de soldadura durante el atentado no se registró personas heridas oí los disparos pero no pensé que eran disparos no pensaba que era un carro y ahí un compañero salió las autoridades investigan el móvil del intento de asesinato del joven que hasta el cierre de esta edición se encontraba con pronóstico reservado estamos en ese proceso al momento de investigación está desplazada ya nuestras unidades de inteligencia para determinar cuál fue el móvil y los posibles causantes tanto intelectuales como materiales con cámaras Eduardo García de Semanto provincia de Manaví informó Guendí Delgado bueno todavía afectado de la garganta pero ya esta semana con la tranquilidad que demanda ya no intervenir en el concurso en el combate mejora mi problema de de disfonía ahora les informamos que un hombre de aproximadamente 52 años de edad apareció sin vida en un tramo de la vía perimetral a pocos metros del mercado de mayoristas de Montebello a poco esto está ubicado al noroeste de Guayaquil según datos que se ha dado por parte de la policía le robaron sus pertenencias y tras morir aparentemente por un infarto con la llegada del día fue posible divisar la presencia del cuerpo tendido boca abajo mientras que a pocos centímetros descansaba la caja de frutas que recién había comprado para vender en las calles en el lugar avanzado lo que es realizar sus necesidades biológicas posiblemente es de un paro cardíaco que ha sufrido el ciudadano indicado la víctima se ganaba la vida colaborando con los comerciantes del mercado y luego salía a vender frutas en los semáforos lo que tengo entendido que él venía de noche y darle ahí a desembarcar los bultos a los comerciantes mayoristas sabemos que el señor años anteriores aproximadamente hace cuatro años había sufrido de afectado al corazón un paro cardíaco por increíble que parezca el oxiso habría sido víctima de la delincuencia que se aprovechó de su situación para sustraer sus pertenencias de valor no es justo porque no respetan ni a los muertos porque tenía teléfono porque tenía hasta los auriculares una hermana del fallecido recordó que se enteró de su muerte gracias a una llamada que recibió desde el mismo teléfono del fallecido pero cuando llegaron al sitio no encontraron ni al alertante ni al teléfono celular no sé ni sé quién era porque nunca se identificó como se llamaba y cuando yo lo llamé que yo ya venía venía en el carro lo llamé para decir que me explique bien por dónde ya no me contestó por tercera vez no sé porque no le aparece ni el celular ni la billetera informó José Morales ahora les informamos que en Manta capital Manavita perdón Puerto Manavita me equivoqué con la capital Puerto Manavita padres de familia llegaron hasta el distrito de educación para protestar por la reubicación de dos instituciones educativas el reclamo lo hacen a una semana del inicio formal de clases en las zonas afectadas por el terremoto no queremos cambio no queremos cambio este fue el reclamo de decenas de padres de familia de la escuela Pedro Atanasio Valda del barrio 4 de noviembre en Manta llegaron hasta el distrito de educación para reclamar por la reubicación de los estudiantes de esta institución educativa muchos padres gastaron en uniforme en útiles los niños fueron a la escuela con miedo no miedo los mandamos ahora nos vienen a decir que ya el día 4 tenemos que estar en las instalaciones del colegio técnico aseguran son alrededor de 500 alumnos que serían movilizados a un lugar que consideran muy lejano sus lugares de residencia un terremoto una cosa un tsunami entonces nosotros como vamos a correr en el caos que se forma en el transcurso de la ida como vamos a verificar que nuestros hijos estén bien ellos analizan las medidas que podrían tomar si el cambio se mantiene mi esposo me dijo que si es lejos que no lo mande a estudiar este año con los compañeros quedamos de acuerdo en que nos vamos a tomar la institución en la misma situación están los padres de familia de la escuela Ruperto Mena que funciona hace 35 años en el barrio Miraflores van a recibir las clases que van a ser trasladados a Costa Azul se imagina esa distancia Miraflores Costa Azul si lo van a cambiar a otro lugar imagínense que eso es un perjuicio tanto psicológicamente para los padres como para los niños aseguran las afectaciones que dejó el terremoto y su infraestructura son superables y piden explicaciones nosotros no nos oponemos a lo que haga el ministerio de educación pero que se nos dé una explicación clara sobre este tema buscamos la versión de Vinicio Ceballos director del distrito de educación en Manta pero se nos informó se encontraba en una reunión fuera de la ciudad con cámaras Eduardo García desde Manta provincia de Manaví informó Wendy Delgado Mientras tanto en Guayaquil la Corporación Nacional de Electricidad pone a disposición de la subuzones de sugerencias a disposición de la comunidad el fin es que a través de ellos los ciudadanos pongan a conocimiento de la entidad sus inquietudes y reclamos tres postes de alumbrado público se encuentran en mal estado en la cooperativa San Ignacio de Loyola al noroeste de Guayaquil en la comunidad existe el temor de una pronta caída está de lado ese poste que se quiere caer yo uno tengo temor porque ese poste con el terremoto que hubo mire como se viró yo tengo una niña especial gran parte está de suya mirada está todo ese poste de ahí si son postes propiedad la eléctrica de Guayaquil si lo podemos cambiar conscientes de la existencia de este y muchos otros pedidos por parte de la ciudadanía la corporación nacional de electricidad impulsa la implementación de buzones de sugerencias y reclamos ellos van a poderlo denunciar tal vez anónimamente sin que firmen pero debidamente identificado el problema como una luminaria que está apagada permanentemente una luminaria que permanece prendida permanentemente un poste inclinado los cubículos estarán ubicados en cada agencia de la CENEL se espera que la respuesta llegue en cinco días usted puede denunciar con cualquier papel que usted tenga bien conveniente lo deposita en la ánfora completamente sellada y nosotros nosotros le vamos a dar solución y sale más rápido se soluciona más rápido entonces está muy bien todo eso yo lo felicito informó José Morales bueno los buzones van a dejar lógicamente o van a permitir o van a dar paso a la oportunidad que tiene la comunidad de poder comunicar sus necesidades lo importante va a estar y ya veremos en el transcurso del tiempo en la respuesta que haya por parte de la eléctrica de que vale tener buzones si lo único que se va a hacer es a depositar cartas abandonadas lo ideal es y así lo esperamos y seguro estamos que será de esa manera que llegan las quejas analizan el problema y van en busca de la solución aquí tienen una carta verbal en la avenida Francisco Llorellana entre el parque Samanes y hasta Pascuales la oscuridad reina desde el parque Samanes más o menos un poco antes un poco después hasta llegar a la intersección de la entrada a Pascuales es decir a un semáforo que hay ahí la que reina es la oscuridad ojalá la eléctrica tome en cuenta esta situación y pueda solucionar el problema recordemos algo la oscuridad es la amiga íntima es la consejera y la alcahueta de todos los delincuentes gracias a la eléctrica ya está iluminado el paso elevado peatonal llamado el hijo de nadie o boca de lobo a la altura de Ceibos Norte por fin pasó mes y medio o dos meses pero bueno más vale tarde que nunca esperemos que no haya que estar pidiendo los dos meses la carta verbal que les estoy enviando al buzón imaginario del del sentido auditivo de ustedes señores de la eléctrica francisco y orellana a partir de la del parque samanes un poco antes un poco después hasta llegar al semáforo de pascuales es una nueva boca de lobo que se presenta en guayaquil a ver si lo toman en cuenta vamos a un corte ya volvemos estamos de regreso para continuar con la información personal de servicio aduanero visitó seis locales de venta de zapatos en la bahía de guayaquil el fin de esta incursión fue constatar la procedencia de la mercadería durante la acción de control cientos de pares de calzados fueron decomisados al detectar irregularidades bajo el sol intenso que sofocaba a los transeúntes se vio desfilar a la tropa uniformada en busca de conocer la realidad del producto que se entrega a la ciudadanía el calzado específicamente extranjero que no cumple con las formalidades habaneras en este caso con las las normas etiquetadas cumpliendo así con la entidad que es el INEN cientos de pares de zapatos debieron ingresar a los sacos ya que no se habría justificado su procedencia de manera legal lo que se revisa es obviamente que el zapato tenga los documentos de los sellos de importación es decir las etiquetas y como pueden ver este zapato no tiene no tiene ninguna identificación de fabricación ni importado por alguna persona parecería que la modalidad que actualmente utilizan es la de etiquetar el calzado como si se tratara de un producto hecho en Ecuador al ponerle ellos la etiqueta hecho en Ecuador lo que hacen es evitar cualquier tipo de control y de esta forma evadir el pago de impuestos sin embargo nosotros tenemos el estudio de ciertas fábricas que no tienen la capacidad operativa para poder producir no tienen la materia prima para poder producir este tipo de mercancías los propietarios de la mercadería tendrán 72 horas para justificar la procedencia legal de ese calzado y de esta forma darles también su oportunidad de justificar y de no serlo así se permanecerán en las bodegas de la aduana informó José Morales bueno en otro tema en un populoso sector al norte de Guayaquil algunas familias se levantaron prácticamente con el agua a la rodilla dentro de sus propias viviendas el problema fue originado por la rotura de un acueducto de 600 milímetros que sucedió en horas de la madrugada y que puede afectar el servicio de entrega del vital líquido mientras dure la reparación no era un manantial que brotó para calmar la sed se trató de agua potable de un acueducto roto en la manzana 224 de Vergeles que rápidamente inundó un buen tramo de la cuadra inclusive esa agua ingresó a las viviendas ocurrió a las 3 de la madrugada y para las 9 de la mañana se había suspendido el servicio en al menos 12 sectores para empezar con los trabajos de reparación pero quedaron afectaciones en viviendas y negocios en el momento en que nos levantamos obviamente no pensamos en tubería sino que no sabíamos ni que era mi hija de 16 años era la que había escuchado una explosión pero pasó y ahí cuando nos levantamos ya con el agua a la rodilla realmente desde esa hora llamando a que nos ayuden ahora realmente lo que pedí pido más que todo porque soy la casa más afectada porque justo era enfrente de mi casa es que me ayuden con los daños en la parte de aquí lo que es el agua toda la parte baja todo todo está dañado todos los sacos en paz están dañados ¿cuántos centímetros subió el agua? unos 30 centímetros 30 a 40 más o menos si fue bastante ¿cuánto ascienden los daños aquí? era unos 1500 y al lado del otro local también como unos 600 dólares más ¿acaso es primera vez que se produce un daño de este tipo? primera vez en esta magnitud porque en la calle siempre se viven dañando las tuberías pero en esta magnitud es la primera vez realmente que hemos reportado daños han sido en este año creo que han sido una por mes al cierre de esta edición la concesionaria Interagua reportó la intervención en el sitio del daño teniendo que interrumpir el servicio en la cooperativa Évanos la Ciudadela Doña Berta Los Vergeles etapa L etapa I y Ciudadela Los Vergeles Cuando estamos hablando de un acueducto es muy grande entonces es una parte que está con un daño entonces es la reparación de esa parte de todo el acueducto estamos trabajando directamente con las familias afectadas para evaluar los daños internos y activar inmediatamente los seguros correspondientes Al momento se desconoce el tiempo que tomen la reparación y a la vez dijeron que se busca determinar que originó el problema informó Enrique Muñoz Un problema un poco delicado una tubería de las grandes de esas inmensas de 600 milímetros no es un daño que se pueda subsanar de forma inmediata o haciendo un tris con los dedos seguramente va a tomar su tiempito pero lo importante es que la concesionaria está ahí ya está trabajando en estas alturas del día ya irán seguramente terminando las labores de reparación y también como dijo la chica el jury del departamento de comunicación de Interagua a ver si activan los seguros para resarcir los daños a esas familias que resultaron afectadas en su propiedad un hombre amante de los animales solicita ayuda para poder continuar rescatando a los perros de las calles de Guayaquil pese a la oposición de sus vecinos él busca la manera de hacer felices a los que él denomina sus amigos de cuatro patas ser un cuidador de perros es más que un oficio para Rafael Arana él es amante de los animales y dice no sólo conocer sus costumbres sino que logra entablar una cariñosa amistad con ellos desde el primer momento que los ve tuve que dejar el taller de banista para dedicarme a ellos porque como comencé a encontrarme perritos en la calle y no se me hacía justo dejarlos en la calle sino que ayudarlos y comencé así uno dos tres hasta que me llené de ellos actualmente tiene ocho canes bajo su cuidado todos han sido rescatados de la calle pese a ser de escasos recursos económicos busca la manera de conseguir dinero para poder alimentar a sus amigos por ahí pidiendo cualquier ayuda así como así poquito a poquito de poquito a poquito pero ellos no sufren de hambre más vale ya a veces que a veces yo no consigo para mí pero ellos son principales ellos necesitan de alguien que nos ayude su progenitora asegura que desde muy pequeño él mostró su amor por los animales perrito que está enfermo lo recoge y lo cuida lo cura y todo él gasta de su bolsillo en esta casa en construcción abandonada los cuida durante el día pero en la noche los regresa a su hogar en el bloque 5 de Bastión Popular dice que no puede estar allí todo el día pues los vecinos no están de acuerdo con su actividad me tiraban camaretas me hablaban con los niños para que me tiraran piedras mi madre tuvo que por sufrir el corazón tuve que salir aquí huyendo tuve que dormir en el parque de los amanes en el bosque de los amanes no en el parque en el bosque de los amanes por 15 días con mis 14 perros pero él no está dispuesto a separarse de sus compañeros y más bien desea ayuda actualmente para alimentarlos pide comida en los mercados y con el dinero que recauda cuidando un perro que si tiene dueño adquiere medicinas pero necesita de más implementos unos arnés porque yo soy recatista yo donde vea un perro un problema yo me meto necesito por ejemplo collares si usted quiere ayudar puede contactarlo al número 093 96 08 475 informó Luziola Salazar lo hable la borla de este ciudadano no es fácil dejar de atenderse uno mismo para atender a otro a otro ser humano ojo mucho más difícil todavía dejar de atenderse uno mismo para vender a un animalito corazón noble de este hombre que requiere de ayuda y ojalá haya personas que como él son amantes de los animales porque hay personas que en realidad tienen mucha afinidad y les encanta cuidar a estos animalitos entonces y reciba ayuda él ha dejado muchas cosas de su convivir diario para poderle entregar a estos perritos que son callejeros y ojalá haya alguna entidad o alguna institución que más bien lo ayude que retenga a los animalitos que le den una vida digamos digna a los pobres animales son seres vivos y lo ayuden en esa labor este hombre es un corazón realmente muy noble una persona que actúa de esa manera y como los animalitos tiene un alma noble bueno vamos a otro a otro tema nuestra nota intercultural nos traslada hasta la provincia de Loja para conocer uno de los platos más apetitosos de la zona el chivo al hueco ojo el chivo al hueco su sabor es único y su modo de preparación es muy particular a continuación conozca más de esta delicia de la gastronomía nacional uno de los platos más sabrosos del sur del país en Zapotillo es el chivo al hueco que se ha convertido en la comida más apetecida por propios extraños pues su forma de cocinar es algo muy inusual eso demora el tiempo de salamiento para que se pueda concentrar el tanto de media hora se cocina a base de puro puro carbón de pura brasa de la leña la preparación de este delicioso plato puede durar entre horas y hasta un día entero la carne sazonada y dejada por varias horas para que esta pueda estar a su punto es llevada a un horno hecha debajo de la tierra una vez puesta en una olla se entierra y se tapa herméticamente para su cocción cabe indicar que esta debe estar bien cerrada sin que entre aire para evitar que se queme eso le da la cubierta necesaria para que el calor logre así cocinar este rico producto con una buena lechuga y un poco de arroz y sobre todo el chivo este delicioso plato es la comida tradicional del cantón zapotillo en zapotillo provincia de loja informó marcela constante la noticia siempre en la comunidad siempre en la comunidad en la mañana y en la noche bueno de regreso para continuar con la información les decía aquí a mi compañero que me cogieron ahora si me cogieron yo he andado por todo el ecuador prácticamente gracias a dios y a mi ex profesión como infante de marina y entonces pero chivo al hueco no he comido digo la verdad hay que darse una vuelta por zapotillo se lo ve delicioso el plato y sobre todo que es sanito cocido al vapor debe ser riquísimo delicioso me he quedado con las ganas y no me voy a quedar tranquilo hasta que no me coma un chivo al hueco se lo ve rico bueno en Catamayo provincia de loja nos quedamos en loja un hombre denunció haber sufrido la modalidad de robo conocida como paquetazo todavía hay el afectado dice que salió de una cooperativa de ahorros de la localidad retirando dinero y fue interceptado por los sospechosos de forma casi inmediata estos son sabidos enseguida lo ven y atacan veamos que pasó este miedo paquetazo modalidad de robo estafa que ha perjudicado a cientos de personas a nivel nacional habría sido utilizado por dos individuos desconocidos para perjudicar a Néstor Condoy un ciudadano de Catamayo quien se mostraba consternado por lo que ocurrió ahí yo salí con la plata pero ya me habían visto que estaba sacando plata el perjudicado dice que retiró la cantidad de 600 dólares el dinero él lo guardó pero luego recuerda que al salir de la entidad bancaria los desconocidos le ofrecieron vender oro el afectado asegura que tan pronto vio el sobre de papel periódico cuyo interior contenía dos pedazos de lo que parecía oro él habría perdido la conciencia vio ahí que estaba abriendo unas bolitas dice vamos para que me vayan a vender acá le digo yo me voy al mercado ahorita no dice estás un ratito y se me los dos se me presentaron fue estafado por dos desconocidos sin embargo el perjudicado dice recordar muy bien las características de quienes con destrezas propias de delincuentes le robaron en catamayo provincia de loja informó marcela constante hay que hay que estar atento a estos sinvergüenzas bueno recuerda que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es rts está más cerca de ti gracias por habernos acompañado este día descansen si Dios lo permite más luego estaremos nuevamente con ustedes buenos días la noticia siempre en la comunidad la comunidad en la mañana